Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que estoy en mi casa editando el video de los Morgellions y la investigación que hice y adjunté una traducción que hicieron en mi canal de Telegram. Esto, claro, se puede desarrollar como una enfermedad, pero lo rociaron por todos lados, en el agua, en las gotitas de lluvia caen, en el aire, y como ya vimos antes, descubrimos que estaban también en las mascarillas. Así que, si bien todos tenemos 1, 2, 3, 4, 10, 20, hay gente que desarrolla la enfermedad y otras personas que no. Las personas que son más propensas a desarrollar esta enfermedad son personas que tienen muchos metales pesados en el cuerpo, ¿ok? Resulta que para poder controlarnos y poder manipularnos tuvieron que intoxicarnos con muchos metales pesados. Así que estos Morgellions consumen metales pesados. ¿Qué es distinto, muy distinto a los coloides? Que yo siempre hablo de los metales que pueden ser beneficiosos, pero claro, son mucho más chiquitos que los metales pesados, que son más grandes. Bueno, los Morgellions comen estos metales que hacen mucho daño. Es como tener mascotas en nuestro cuerpo, ¿sí? No es como que en ese sentido sean muy infecciosos, porque en realidad están consumiendo esos metales, pero a la vez nos controlan los sentimientos. Bueno, en realidad controlan la sexualidad. Las fibras de color rojo son las que son destinados a controlar nuestra sexualidad y los azules están destinados a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y también podemos ser programados por ellas. Resulta que hoy, bueno, estoy editando un video con la información que dio este chico que habla sobre la nanotecnología, Harald Kautz, bella. O sea, lo puedes buscar así. Y una científica que dio conocer unos papers también porque ya analizó las gotitas de lluvia, analizó en el aire y, bueno, descubrió que también estaban ahí las esporas. Bien, resulta que fui al súper, ¿vale? Hoy día fui al súper, al Unimark. Y, bueno, como siempre voy y elijo cositas, qué sé yo. Y no sé por qué me dio por comprar un té, pero porque yo siempre consumo un té que hace una amiga, que es este. Un té chai, natural, de hojas, súper rico. Le poné como jengibre y, qué sé yo, unos cítricos, limón. Bueno, resulta que, así como para variar un poco, dije, bueno, voy a llevar un té. Así que compré este. ¿Vale? Yo sé que hay muchos alimentos que están contaminados con estas sustancias magnéticas y metales pesados. Porque he visto videos y todo eso. Pero pensaba que eran como marcas que pueden ser como más baratas, no sé. Así que, bueno, lo traje. Pero aún así, antes de tomarlo, me puse a revisar. Así que abrí uno. ¿Vale? Esta caja está nueva. Y abrimos así. Voy a bajar un poco la cámara para que se vea. Voy a poner en la mesa, ¿sí? Ahí va. Ahí se puede ver. Bien. Así que este paquete está cerrado totalmente. Bien. Yo acá tengo unas hojas de papel. Nada por aquí, nada por allá. Bueno. Así que lo abrí para hacer un té. Totalmente nuevo. Agarré un imán del refrigerador. Y lo pasé por abajo de la hojita. Y lo pasé por abajo de la hojita. Y lo pasé por abajo de la hojita. Y lo pasé por aquí. Aquí. Y lo pasé por aquí. Y aparte es súper grande. Bueno, a ver si hay más por acá. Estos metales serían para alimentar a los morgueños. Que les dan, les pasan toda la información. Toda nuestra información. Acá hay otro. Acá hay otro. Bueno, aquí ya tenemos una muestra. Aquí tenemos una muestra. De metal. Que viene aquí. Ahora. A ver si hay un poco de zoom. Si se puede. No, no se puede. Pero te lo voy a mostrar en el microscopio. Voy a analizar esto en el microscopio. Y vamos a ver qué tal. Qué se ve. Sí. Estas son las fotos. Tienen apariencia de té. Pero. Entre medio y igual. Tienen unas fibras extrañas. Y habría que verlo. Lo voy a poner en agua caliente. Y lo voy a observar detenidamente mejor. Bueno. La solución para esto. Vale. Para que no desarrollemos la enfermedad. De los morgueños. Es. Dejar de consumir metales pesados. Alimentos que tengan. Bueno. Hay que consumir cosas orgánicas. Lo más natural posible. Por ejemplo. Dejar de teñirse el pelo. O de pintarlo. Con tóxicos. Porque todas esas tinturas. También tienen metales pesados. Hay maquillajes que también lo traen. Y. Tratar de. De mantener una vida más saludable. Más sana. Comer alimentos. De la huerta. Y cosas así. Bueno. Besitos. Te mando un abrazo. Un saludo. Y que estés muy bien. Chao. Bueno. Chicas y chicos. Ahí están. Las fotos. Y a continuación. Mira el video con la información. La idea básica. Que uno debe llevar adelante. Cuando habla de morguellones. Es que es una infección fúngica. Por eso hay que observar la biología de los hongos. La idea básica que hay que sostener para entender a los morguellones. Es que es una infección por hongos. Si tú. Si tú observas. Si tú observas la biología de los hongos. Tienes que entender que en su desarrollo tienen varias etapas. Los hongos tienen miselios. Que son unas fibras muy delgaditas. Se encuentran en redes interconectadas. Interconectándose. Los unos con los otros. Cuando vamos al campo a recolectar hongos. Ellos crecen en sus raíces. Dentro de la tierra. Interconectados. Lo mismo sucede con el morguellón. Pero en el cuerpo. El morguellón crece dentro de tu cuerpo. En tu sangre. En tus huesos. Dentro de tu cerebro. Así que todo el cuerpo puede acabar infectado por ellos. Estas fibras delgaditas. Que son de color azul. Y rojo. Son los miselios del morguellón. Cuando los morguellones han tenido suficiente alimento. Deciden reproducirse en ese cuerpo. Y crear un sistema para reproducirse en él. Los morguellón. Entonces. Se juntan en una parte del cuerpo. Para crear una red. Que es más gruesa que las anteriores. Estas fibras se unen en esta parte del cuerpo. Para crear esta red. Y esto es la base del pedúnculo. Del hongo. Que van a generar estas redes. El pedúnculo es la base. Donde el cuerpo que va a dar fruto. Empieza a crecer. A partir de esta base. El cuerpo empieza a generar. Otro tipo de miselio. Que es más grande. Que el que había entrado al cuerpo. Este miselio secundario. Es el que hace la morfogénesis. De este hongo secundario. Va a tener la misma forma. Que los hongos que encontramos en el campo. Sobre los morguellones. Vamos a ver algunas cosas especiales. Sobre este cuerpo que da frutos. En principio es. Una forma. En principio es un proceso normal de hongo. Que va a generar un pedúnculo. Que va a ser quien va a generar la segunda parte. Va a generar una morfogénesis. Que es típica de un hongo. Este cuerpo. Estos miselios que son más gruesos. Van a generar esporas. Dentro de un contenedor. Que está diseñado para proteger a las esporas. Es un tipo de contenedor. Que va a buscar la humedad. Así que. Va a esperar estar dentro de algún estómago. Dentro de los intestinos. De algún animal. Hasta que empiece el proceso. De nuevo. De reproducción. Y es el proceso natural. De cualquier hongo en la naturaleza. Cuando distinguimos estas dos diferentes etapas. En la enfermedad de los morguellones. Vamos a poder deducir. Esto es el proceso natural. De algo que es totalmente biológico. Todo lo que está relacionado. Con esta enfermedad de los morguellones. Que no entra dentro de este esquema. Biológico natural. Va a tener una segunda mirada. Dentro del desarrollo de este hongo. Segunda mirada. Es deducir. Para qué fue creado. Y el objetivo de este hongo. Y con qué propósito lo han creado. Así que en el primer caso. Podemos encontrar. La biología normal del hongo. Hemos tenido pacientes. Muy bien documentados. Así que hemos tomado fotos. Del desarrollo de esta enfermedad. Así que con toda esta información. Y estas fotos. Tomamos muchas fotos. De las distintas etapas. De evolución de esta enfermedad. Las repartimos en grupos. Las que eran parecidas. En un lado. Las otras también. En otro. Y elegimos la mejor. Para representar cada etapa. Del desarrollo de esta enfermedad. Tenemos siete grupos. De fotos. Para poder crear la historia. Del proceso. De estos grupos. La mayoría de las fotos. Fueron recolectadas. Por Manuela Winnick. Ella estuvo un año. Recolectando. Todas estas fotos. Para tener más información. Al respecto. Y dedicaba al menos. Una hora al día. Para el estudio. De estos. De estos morguellons. Entonces vamos a pasar a las fotos. Y aquí en la primer foto. Podéis ver. El típico aspecto. De la infección. Del micelio. Del morguellón. Se ven secos. Y cuando adquieren humedad. Cobran vida. Y se empiezan a mover. En la segunda foto. Se puede ver. Lo que está creciendo. Bajo la piel. Se pueden ver diferentes colores. Y se destaca el rojo. Y el azul. Colores. Que tienen. Los micelios. Que se ven debajo de la piel. No corresponde. A la morfología. De un hongo. Estos hongos. Morguellons. Adquieren esos colores. Porque. El morguellón. Tiene la capacidad. De absorber. Metales pesados. Que hacen. Que cambie su color. Básicamente. El morguellón. De color blanco. Como absorbe. Metales pesados. Adquieren. Esos colores. Aquí podéis ver. Como las fibras se entrelazan. Y empiezan a formar el pedúnculo. Podéis ver. Que las fibras. Que antes eran blancas. Han absorbido algo. Que las han vuelto rojas. Primero aparece un montón de fibras. Y en la cuarta foto. Puedes ver. Como forman un cuerpo. En el cual. Ya no se distingan fibras. Sino que se ve. Una forma sin fibra. Entonces. En la siguiente foto. Podéis ver. Como. El pedúnculo anterior. No se distinguían fibras. Pero al haber un pedúnculo. En este pedúnculo. Empieza a salir la primera fibra. Que es gruesa. Que es como naranja. En la foto. Es como. En base. El pedúnculo. Se van formando. Estos micelios gruesos. Normalmente. En el intestino. Que es la zona. Que más le gusta. A los morguellones. Suelen crecer. En los intestinos. Pueden crecer. En cualquier parte del cuerpo. Pero en los intestinos. Les gusta más. Porque pueden crecer. Más libremente. Y tienen más espacio. Para desarrollarse. Y volverse más grandes. En esta foto. Se puede ver. La primera fibra. Gruesa. Que está creciendo. Libremente. Para dar. Un cuerpo. Que da frutos. Estas fibras. Individuales. Que son más gruesas. Empiezan a entrelazarse. Y salen de ellas. Un gorrito. Rojo. Estas fibras gruesas. Se entrelazan. Entre sí también. Y se puede observar. En el morguellón. Este cuerpo. Que genera. En el entrelazamiento. De los micelios gruesos. Empieza a desarrollar. Una piel. Y cuando ya se ha desarrollado. Esta piel. Y cuando ya se ha desarrollado. Esta piel. Empiezas entonces. A ver un cuerpo. Que no recuerda. La forma de los hongos. Si no. Más bien recuerda. A la de un ser vertebrado. Se asimila. A como se desarrollan. Los animales. Mamíferos. Altamente desarrollados. Esto se puede encontrar. En los morguellones. Que ya dan frutos. Se puede ver. Que una vez. Que ya se desarrolla. Este cuerpo. Hay una especie de. Una especie de. Cadera. Una especie de. Cabeza. Una especie de. De. Un ojo. Y hay una especie. De cordón. Un milical. Que conecta. A los hongos. Que dan fruto. Este cordón. Un milical. Los conecta. A las fibras. De los micelios originales. Para poder. Seguir alimentándose. Cuando ya. Observas. A estos cuerpos. Que se desarrollan. Tienes que calcular. Una edad. Unos 24 días. Unos pacientes. Desarrollan. Estos cuerpos. Que dan fruto. Durante la. Ovulación. Exactamente. Sincronizados. Con el ciclo. Femenino. De fertilidad. Entonces. Cuando ves los frutos. Que dan estos morguellones. Tiene un aspecto. Muy parecido. A un embrión. Humano. Da escalofríos. En esta fase. Puedes comprobar. Que el morguellón. Se transforma. Y el fruto. Que da. Ya desarrollado. Se parece. Mucho. A la morfogénesis. Humana. Mucho más. Que la morfogénesis. De una. De un hongo. Vamos a observar. En la siguiente foto. Este ojo. Del morguellón. Que transporta. Esporas. El tamaño. De este ojo. Es como. De un gramo. De pimienta. Un grano. De pimienta. Y tomó. Años. En encontrar. Un ojo. Con esporas. Que pudiera. Ser fotografiado. Después de que. Logramos sacar. Una foto. De este ojo. Que dentro del ojo. Estas esporas. Tienen. Una forma. De esta estructura. Empiezan a salir. Unas pequeñas. Fibras. Y ponemos. El morguellón. Dentro. De agar agar. Y podemos. Observar. Que crece. Muy rápidamente. Dentro de esta sustancia. La morguellón. Cuando pensamos. Acerca de la morfología. De estos cuerpos. Que dan fruto. Nos damos cuenta. De que hay cuerpos masculinos. Y cuerpos femeninos. Que también dan frutos. Cuando observamos. Cuando observamos. Estos hongos masculinos. Y femeninos. Nos damos cuenta. De que tienen formas. Que se parecen mucho. Al aparato reproductor. De las arañas. El macho. Translada una estructura. Parecida a un huevo blanco. Igual que el de las arañas. Las hembras. Llevan como unos. Ovarios. Que se conectan. A las fibras. De la enfermedad. La función. De que. Hayan dos. Sexos. Entre estos seres. Es que. Este ser. Se divide. En dos sexos. Tuciendo. Algunos moldes. Biológicos. Hay una enfermedad. Producida por. Hongos. Una micosis. Hongos. Cerebro. Sangre. Y huesos. Y cuando ya están. Satisfechos. Entra al intestino. Para formar. Seres de mayor tamaño. También. Estos cuerpos. Que dan fruto. Crecen. Dentro de los músculos. O debajo de la piel. Y son excretados. Del cuerpo humano. A través de la piel. Tienen un tamaño. De dos o tres milímetros. Cuantos salen de la piel. Tamaño del cuerpo reproductor. Del hongo. Varía. De paciente a paciente. Es diferente. De paciente a paciente. Pero todos tienen. Estas formas hexagonales. La razón por la cual. El cuerpo humano. Deja que este hongo. Se desarrolle. Es porque. De alguna manera. El hongo. Se come. Los metales pesados. Entonces. Como que. Equilibra. Beneficia. En este sentido. Al cuerpo. El cuerpo. Está sobrepasado. De acidez. Está ácido. O ha sido intoxicado. Con antibióticos. Metales pesados. Por ejemplo. El caso. De una peluquera. Estilista. Que trabajaba. Para. Que trabajaba. Sin guantes. Con todas estas tinturas. Que ponían en el pelo. El cuerpo dijo. Bueno. Ahora vamos a dejar. Que los morguellones. Se desarrollen. Entonces. Los morguellones. Se comen. Los metales pesados. Y entonces. Así. El cuerpo. No los almacena. El cuerpo. Deja desarrollarse. Los morguellones. Y la manera. Más fácil. De que no se desarrollen. O que no te crezcan. Morguellones. O que no se. Desarrollen. Dentro del cuerpo. Es desintoxicándolo. Entonces. El cuerpo. Llega al punto. Cuando se desintoxica. De. Reaccionar de otra manera. Porque ya no hay. Una necesidad. De que los morguellones. Se desarrollen. Para absorber. Estos tóxicos. O metales. Pesados. El crecimiento. De esos morguellones. En el cuerpo. Está. Es parte de la base. De una frecuencia. Que tiene el organismo. Que controla. Todo el crecimiento. De los microbios. Bacterias. Que puedan estar. En el cuerpo. En el caso. De necesidad. Fue un misterio. Por mucho tiempo. Pero ahora. La medicina. Ya ha descubierto. Que la genética. Humana. No solo es. Genética. Humana. Sino que también. Tiene una gran parte. De bacterias. Y microbios. Que también. La componen. Estas bacterias. O microbios. Hacen algunos trabajos. Por nosotros. Es como una relación simbiótica. Un montón de microbios. Que trabajan dentro del cuerpo. Para ayudarnos. A mantenernos. Con vida. Hay alguna frecuencia. Alguna cosa. Dentro del cuerpo. Que les da. Una razón. A esos microbios. Para multiplicarse. Y desarrollarse. Cuando eliminas. Esta razón. Es que el microbio. Deja desarrollarse. Cuando eliminas. La causa. De este desarrollo. Lo que es. En cierto mono. Una buena noticia. Eliminas. El desarrollo. De estos. Microbios. Que hay en el cuerpo. Vemos. Que este hongo. No es una cosa. Especial. Un tipo especial. De cosa. De hongo. Sino. Que es. Más bien. Una relación simbiótica. Que tiene unas causas. Internas. Esto es. Una buena noticia. Para todos los pacientes. De morguellón. O. Esta enfermedad. Es curable. En el sentido. Dejar de tomar. Toxinas. O antibióticos. Para. Matar. Este hongo. Todo el mundo. Puede evitar. La causa. De esta enfermedad. Viviendo. Sanamente. Teniendo. Costumbres. Sanas. Comiendo. Comida. Limpia. Que crezca. De una manera. Ecológica. Hay que dejar. De comer. Comida industrial. Productos. Con glifosato. Al mismo tiempo. Que cuidas. Tu cuerpo. También cuidas. Al planeta. Así que. Dejas de comer. Todas estas porquerías. Que te intoxican. Y es como un punto muy claro. Cuidas de ti mismo. Al mismo tiempo. Que cuidas al planeta. Y. Evitas. Este desarrollo. De enfermedad. Esta es la explicación. Pura. De cómo esta infección. Fúngica. Interrelaciona. Con el cuerpo. Sabemos que una vez que. Se ha establecido. El morguellón. Este es el final. De muchas enfermedades. Que el cuerpo padece. Cuando el cuerpo. Desarrolla esta enfermedad. Es lo que ya explicamos. Pero. También hay otra causa. Es cuando el hígado. Por. Causas genéticas. No es capaz de asimilar. Bien el zinc. Entonces. Produce. Un desequilibrio. Entre. Una desestabilización. Entre el mercurio. Y el cobre. Que hay en el cuerpo. Al no poder asimilar. Bien el zinc. El cobre. No se puede absorber. Tampoco correctamente. Cuando el zinc. No se absorbe correctamente. No solo el cobre. Sino que otros. Muchos. Alimentos. Para el cuerpo. Que no puede digerir. Bien. Por esta. Causa genética. Podemos hablar de una mal función del hígado. Por no poder asimilar bien. Estos. Metales. O estos. Productos. De cobre. Zinc. Mercurio. Y algunos otros metales. Cuando el hígado. Deja de. Desintoxicar. Bien el cuerpo. Por no poder asimilar. Bien estos elementos. Se producen. En las primeras infecciones. Por hongos. Que serían. La candidiasis. La cándida. También produce. Unas pequeñas fibras. No tan grandes. Como la de los morguellones. Y también. Colecta. Estos metales pesados. Que el cuerpo. No ha podido asimilar bien. En caso de que. Ya padeciendo cándida. Tomes antibióticos. O antimicóticos. Esto desequilibra. El organismo. Lo que produce. Estos desequilibrios. Por tomar estos medicamentos. La cándida. Que sería benigna. En un principio. Porque también. También está cumpliendo. Una función. Pierde su equilibrio. Y. En vez de crecer. En la cantidad. Necesaria. Empieza a invadir. Todo el cuerpo. La cándida. Es equilibrada. Llamada. La cándida. Roja. Vive dentro de las. De los glóbulos rojos. De. La sangre. Esto le sirve. De camuflaje. Para. Repartirse por el cuerpo. Y el sistema inmune. No es capaz de detectarla. Para mantenerla. En la cantidad necesaria. Un tipo de cándida. La cándida. Ama. La cándida. La cándida. Es capaz de invadirlo completamente. Y colapsar. El hígado. Habla de gángster. Cuando habla de esta cándida. Puede prosperar. Hasta cinco o seis generaciones. Estos gángster. Que ya no son. La cándida. Benigna. Que absorbe. Sino que vive dentro de las. De los glóbulos rojos. Produce daños en el organismo. El hígado. Y los tejidos. Del cuerpo. Se envenenan. El cuerpo está limpio. De metales pesados. Porque pudo eliminar el exceso. Porque hay un equilibrio en él. No hay problema. Se está protegido. De la radiación de alrededor. Pero si estos metales pesados. Invaden el cuerpo. Con estas disfunciones. La radiación. De microondas. Teléfonos celulares. Y contaminación electromagnética. Afectan mucho más. Al organismo. Un cuerpo que no está. Intoxicado con metales. Pesados. No es. Afectado por estas radiaciones. Cuando se produce esto. Se produce un desequilibrio. El cuerpo está intoxicado. Por lo que ingerimos. O. Por estas. Causas genéticas. Llega un momento. En que el cuerpo dice. Por el par de años. Que me quedan. Tengo que dejar que se desarrollen. Los morguellones. Dentro mío. Para. Vivir un poco mejor. Y no sentirme tan malo. No estar tan colapsado. Si alguien tiene. Por ejemplo. La falla genética. Lo que toma en cuenta es. Al no poder absorber bien. Al no poder absorber bien. El zinc. Y los elementos. De los que hemos hablado antes. Tendrá que tomar. Toda su vida. Suplementos de vitamina B. Y de zinc. Entonces me tengo que plantear. Si tengo esta falla genética. O esta. Secuela genética. No puedes. No puedes. Si no. No tienes esta. Esta causa genética. Es. Descubrir. Si es que. Tomaste algunas pastillas. O si tienes. Irritaciones cutáneas. Caído de cabello. Asma. Dermatitis. Son enfermedades. Que vienen. Relacionadas. Con esto. Son gatillos. Del cuerpo. Para poder. Eliminar. La intoxicación. Del organismo. Si sufres. De asma. Dermatitis. O. Algún tipo. De trastorno. En las mucosas. Del organismo. Estos son. Mecanismos. Secundarios. Cuando el cuerpo. No es capaz. De desintoxicarse. Entonces. Tienes que plantearte. Empezar a desintoxicar. Tu cuerpo. De alguna manera. Todos. Trabajamos. Estos. Desórdenes. Con. Suplementos. Alimenticios. Ceolita. Radiónica. Empezar a. Desintoxicar. El cuerpo. Si. Subes. Este desequilibrio. Te recomiendo. Ver. Los protocolos. De andreas. Moris. Que propone. Protocolos. De desintoxicación. De todos los órganos. Del cuerpo. Con esta lista de patologías. Pueden llevar a concluir. De que. Estás en momento de. Sustituir. Alimentación. O desintoxicar. Y si no. Bueno. No temas. Sé feliz. Y no. Y no tengas mucha inquietud. Por los morguellones. Esta fue la parte. Beneficiosa de esta enfermedad. Pero ahora vamos a ver. La segunda parte. La parte escalofriante. O la que da miedo. De lo que estamos explicando. Esta es la parte escalofriante. De los morguellones. Cuando un morguellón muere. A veces está ahí. No desaparece del cuerpo. Pero está muerto. Y queda plastificado. Porque absorbió plástico. O sustancias. Que lo dejan. Sin vida. Pero queda plastificado. En el cuerpo. Absorben. Estos morguellones. Siliconas. Silicatos. El caso es que. Cuando algunos de estos morguellones. Ha absorbido silicona. O silicatos. Y queda plastificado. A veces no está totalmente muerto. Y cuando al respirar. Lo absorbes. Queda. Digamos. Encapsulado. Debajo de la piel. Y el cuerpo. No tiene la capacidad. De eliminar. La silicona. La manera natural. De eliminarlo. Por ejemplo. Los implantes. Mamarios. Estos morguellones. Están hechos. Están hechos. De silicona. Porque el cuerpo no es capaz. De eliminarlo. Los morguellones. plastificados no serían peligrosos. Se mantienen dentro del organismo y no se pueden eliminar, pero en principio no serían peligrosos. Tenemos que llevar a cabo algunos protocolos, pero en realidad estos morguellones plastificados no producen un riesgo. Esta es una cosa que se produce no de manera natural. Normalmente cuando un hongo muere, se disuelve y se acaba excretando. En ese caso pasa eso, pero en este caso de los morguellones no porque está plastificado. Otra cosa de los morguellones es una capacidad que tienen, que tenemos que mirar más acuciosamente, es que los morguellones son originalmente de color blanco y estos morguellones que vemos azules o de otro color no son de este color por su naturaleza, sino por lo que absorben. Hay una señora en Harvard que colectó estas fibras de colores y las colectó del aire y de la lluvia. Esta señora de Harvard analizó estas fibras que había colectado y publicó de qué estaban compuestas estas fibras. Esta señora de Harvard nos hizo un gran favor porque normalmente la gente que se dedica a hacer análisis de laboratorio no se dedica a estas cosas, pero ella nos hizo el gran favor de realizar estos análisis. En estos análisis se permite acceder a diferentes publicaciones que nos llevan a concluir o a saber en qué contexto se usan las composiciones que tienen los morguellones adentro. Y al descubrir esto nos damos cuenta que todo esto está conectado al transhumanismo. Los morguellones absorben cosas que alguien produce para generar transhumanos. Los que no están muy informados acerca del transhumanismo pueden entender que esto se inventa para poder conectar el cuerpo a las máquinas para que las máquinas presten un servicio al cuerpo. Y es como el transhumanismo nos vende esto como una cosa positiva que sería un servicio al cuerpo. En estos documentos médicos que hemos revisado hablan de los efectos beneficiosos en el sentido de poder indicar medicamentos o cosas que el cuerpo necesita a través de estas interfaces transhumanas, pero otros documentos hablan directamente de la posibilidad de poder conectar el cuerpo a las máquinas, o sea de generar una interrelación sin necesidad de cables con las máquinas. Si lees atentamente estos últimos documentos te darás cuenta de que no es en función del cuerpo, es en función de la máquina. Es una manera de ofrecer a la máquina una mejor capacidad para poder controlar el cuerpo. Es para desde afuera poder leer lo que está pasando dentro del cuerpo, leer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Estas publicaciones surgieron en la base a investigaciones cuánticas y fueron hechas por militares, en bases militares. Haciendo estos experimentos, los militares lograron, al hacer esta conexión cuántica, que estas partículas que se introducen en el organismo absorbieran electromagnetismo y o ondas y expelieran luz. Es una manera a través de esta microondas de poder leer el cuerpo completo y sus funciones y quizás manejarlo también. Estas microondas que se generan al absorber este electromagnetismo también son capaces de expeler este electromagnetismo. Por lo tanto, es un sistema de lectura y escritura. O sea, las dos cosas. Pueden leer emociones, comportamientos, sentimientos y pueden escribir en el organismo. Estos procesos son capaces de leer pautas que no solo son emocionales, sino que también son espirituales. Transmitir toda esta información a un aparato, una máquina, un computador y este computador las almacena y las puede emitir hacia otra entidad. Cuando se realizaron estos procesos en BELAP, se dieron cuenta de que aunque los procesos funcionaban bien, necesitaban de intoxicar el organismo de tal manera de que llegaba a ser peligroso. Empezaron a pensar que para evitar que estos procesos fueran tan tóxicos para el organismo, los iban a encapsular. Encontraron dos maneras de hacerlos. Una encapsulando fibras y la otra es generar capas cristalinas que entre capa y capa pueden almacenar estos productos que hacen falta para transmitir y recibir la información. La coincidencia con la que uno se encuentra ante estas superficies cristalinas es que estas superficies cristalinas son idénticas en su estructura hexagonal a las esporas del morguellón. Así que al leer estos documentos entendemos que lo que hacen estas compañías es intoxicar al cuerpo de tal manera, a través de diversas comidas con metales pesados, que se empiezan a desarrollar los morguellones y al desarrollarse los morguellones generan estos hexágonos con estas esporas, el cuerpo las expele y ellos esperan para cosechar la información que esto les produce. Así que podemos deducir después de estudiar esto que las fibras azules están trabajando con la parte mental del cuerpo y las fibras rojas están trabajando con la sexualidad del cuerpo humano. La mente y el instinto o la sexualidad llevarían a estas empresas o a estos experimentadores a llegar a controlar la reacción humana. Vemos que alguien está infestando el ambiente que nos rodea con estas esporas cuánticas y con estos metales para lograr este fin que es manipular el comportamiento humano a través de la mente y la sexualidad. Y podemos deducir que eso está pasando ahora por los estudios y por el reflejo de cómo nuestra sociedad se está comportando. No sabemos cómo lo introducen, está en el aire. Tienen que llegar cada uno a sus conclusiones. No puedo decirles quién está fabricando esto porque yo sé quién lo esparce, sé quién lo desarrolla. Tenéis que llegar vosotros mismos a sus conclusiones. No puedo decirles quién está fabricando esto. Yo sé quién lo esparce, pero yo sé quién lo desarrolla, pero no sé quién lo esparce. Estoy hablando desde los Estados Unidos, así que tendríais que pensar en Bellabs como el origen de todo este asunto. Estudien acerca de Mitra. Esa podría ser una compañía que estaría implicada en expandir o en la parte de ingeniería que expande esta enfermedad. Y otra parte, en Estados Unidos. Ahora es nuestro trabajo hilar fino y encontrar cómo se desarrollan en nuestros gobiernos. Todo esto que estoy explicando ya llevaría a muchos a clasificar esto en las teorías de conspiración, pero hay evidencia científica de esto. En Alemania, si analizan las gotitas de lluvia, puedes verlas al microscopio para analizarla concretamente. Y por lo que vemos en el microscopio, que esta nanotecnología, que la podemos llamar así ahora en español, se encuentra en las gotitas de lluvia. Bueno, se pone en el microscopio y se ven partículas que se ven con luz infrarroja que duplicarían o triplicarían el efecto de las ondas electromagnéticas o microondas. Sabemos cómo estos cristales son exactamente, porque los podemos ver a través del microscopio normal. No necesitas alta tecnología con esta luz infrarroja y sabemos cómo son exactamente estos cristales. Estos cristales son fibras de estroncio y titanio y generan una red con cuadraditos. Esta red que generan al unirse, se interrelaciona con el morguellón. O sea, si tienes la suerte de tener un morguellón, junto a estas redes de lo que hemos encontrado en el agua de lluvia, por ejemplo, te das cuenta de que el morguellón interactúa con estas redes que contaminan el ambiente. Así que en esta foto puedes ver cómo el morguellón forma parte de esta red que se está generando con estos materiales que caen en las gotitas de lluvia. De esto que hemos visto al microscopio demuestra que esa gente que dice ¡Ay, he visto un chemtrail en el cielo y me siento enfermo! No están locos. Simplemente están sintiendo los síntomas de esta interrelación. Los morguellones interactúan con estas fibras, o sea, estas fibras artificiales, y emiten biofotones dentro del organismo, que son esos que triplican o duplican el electromagnetismo que afecta al cuerpo, de microondas, de celulares y otras emisiones de microondas. Bueno, aquí, cuando queremos causar dolor dentro del cuerpo, no es necesario acuchillar a alguien, sino que simplemente con estos patrones, con estos botones en relación con los morguellones que interactúan todos, pueden causarle un dolor horrible sin necesidad de coger un cuchillo y cortar a nadie. Así es como el transhumanismo se está usando hoy en día. No es a causa de la salud o de la sanación. La solución es realmente llevar a cabo el transhumanismo con estas redes que nos fumigan. Esto va acerca de guerra, control y tortura. Es algo que tenemos que entender porque esta gente que genera este dolor o estas redes y los chemtrails están sentados en lugares absolutamente protegidos que no son afectados por esto, como lugares como alrededor de lugares de experimentación protegidos. Bueno, estos experimentos rompen toda la ética, así que tenemos que hablar acerca de la ley. Hay una ley que dice que no se puede experimentar con los humanos. Es un delito. La ley o el derecho humano que habla de esto está siendo violado en todo el mundo. Hay suficientes pruebas en esta presentación. Esta experimentación está conectada a entidades que pretenden ser una organización democrática. Ya estamos viendo que para nada. Están usando estas entidades, corporaciones, tal como la quieran llamar, esta tecnología para espiar al humano, controlar su mente y controlar su sexualidad. Y yo creo que esta gente que está haciendo esto ni siquiera piensan que ellos son malos chicos. Esta gente que genera estos proyectos no piensan que son malos. Ellos piensan que tienen que acabar con el 90% de la población y controlar a la población. Porque esto va a evitar que el planeta sea destruido y el control mental también ayuda a que no destruyamos el planeta. La mentalidad de estas personas funciona de esta manera. Yo soy bueno como yo soy bueno. Si yo controlo la situación, lo que estoy haciendo es bueno. Ellos no piensan que están haciendo algo mal. Su proceso mental les lleva a pensar que están haciendo lo correcto y que están haciendo un bien. Yo soy bueno, si yo controlo las cosas, las consecuencias de lo que yo controle va a ser bueno. Por lo tanto, controlarlo todo está muy bien. Porque si yo soy bueno, lo que yo controle va a tener buenas consecuencias. Estas mentes piensan así. Y el único error que cometemos nosotros los, el resto de los humanos, es traspasar nuestro poder a estos países democráticos o a los que dirigen los países estos que nosotros creemos democráticos. Eso se produce cuando nosotros votamos y delegamos nuestro poder en estas personas que piensan de esta manera. Lo que yo les estoy contando ahora es política, pero no es mi negocio, no es lo que yo hago. Yo no estoy sentada aquí para esto. Así que, como ya he explicado lo que es el transhumanismo, y hay cosas que todavía no han sido explicadas. Y aquí voy a dar toda una lista de fenómenos que se producen. Vamos a indicar un poco en ellos y voy a dar una solución. Me voy a tomar un par de minutos para ir a explicar porque esto se va a poner más peludo. Fenómeno de los morguellones. Es como el espejismo de los parásitos. Es decir, los pacientes sienten como si hubieran animales o parásitos transitando debajo de su piel, dentro de su cuerpo, en sus huesos, dentro de sus cerebros, ocupando todo el cuerpo por dentro. Por eso, los pacientes de morguellones sufren mucho porque, aunque ellos sienten realmente que algo transita por todo su cuerpo, es invisible. Las personas que sufren esta enfermedad tienen esta conexión o esta sensación. Y es tremendo para ellos porque ellos sienten estas cosas. Pero la otra gente, digamos, los que están equilibrados en su interior, no lo sienten. Así que tiende a parecer una enfermedad imaginaria. Estas arañas que corren por el cuerpo de los que sufren la enfermedad de morguellón no sean visibles. Entonces, si se han dado casos en que estas arañas que ellos sienten y que nadie puede ver, saltan y saltan al cuerpo de personas que no están infectadas con los morguellón o que no los tienen reproducidos de esta manera. Y las otras personas dicen sentir estas arañas, esta sensación de que corren arañas por debajo de tu piel puede parecer una ilusión. Porque por mucho que hemos estudiado, nunca nadie que ha estudiado el cuerpo de un paciente de morguellón ha encontrado arañas debajo de su piel. Así que podemos decir que esta es una sensación emocional o mental, pero que realmente las arañas no están ahí, aunque igual saltan y alguien más las puede sentir. Así que algo tiene que ver con toda esta cosa de manipulación. Las arañas no estarían en el plano material. La sensación es algo común en los pacientes que desarrollan cuerpos con cuerpos de morguellones que dan fruto. O sea, los que ya desarrollan los morguellones que tienen los miselios más gorditos. Yo hice el experimento con alguno de los pacientes que sufrían la enfermedad de morguellones. En el mismo espacio en que se encontraba un paciente entrar con materia negra alien extraterrestre. extraterrestre, que es una materia negra que la gente que estudia los morguellones conoce, que se mantiene. Bueno, los pacientes, o sea, en el mismo espacio en donde se encontraba el paciente, en entrar con material alien extraterrestre, los pacientes de la enfermedad de morguellón, que estaban en la misma habitación que estaban en la misma habitación con esta materia negra, se volvían locos sintiendo millones de arañas caminar por dentro de su cuerpo. Cuando la materia negra estaba cerca de ellos, una cosa que era sobrehumana, que los hacía querer salir del cuerpo. Al sacar la materia negra de la habitación donde ellos se encontraban, los pacientes que sufrían de la enfermedad de morguellones se calmaban y dejaban de sentir las arañas. Vemos que la sustancia que yo he llamado cúnegra extraña o extraterrestre se interrelaciona con estas arañas invisibles de las que sufren la gente que sufre la enfermedad de morguellón. Una cosa que también he observado en los pacientes de morguellón es que excretan a través de su piel una especie de sustancia que he podido grabar como parecida al papel de aluminio. Era una partícula muy pequeña que salía de la piel de los pacientes. Así que esperé para poder capturar esa partícula tan pequeña. Pero una muestra tan pequeña que no me permitía analizarlo bien. Aunque la investigación que he llevado a cabo no ha sido lineal. Y cuando encontramos soluciones a cosas en las que no se ha hecho una investigación de forma lineal, estructurada, realmente llegamos a pensar que solo mis mejores deseos para poder llevarnos a alguna solución de algún síntoma o de alguna patología de la enfermedad. Este metal que se excreta a través de la piel intentando yo analizarlo me introduce en la segunda parte de esta agenda del transhumanismo. Hay tres conceptos con los que debemos manejarnos. Volviendo a lo de los hongos que es por donde empezamos esta explicación. Podemos esperar estudiando libros que hablan sobre hongos que hay un tipo de hongo que es capaz de manejar una segunda información. Este metal que se excreta a través de la piel intentando yo analizarlo me introduje en la segunda parte de esta agenda de transhumanismo. Hay tres conceptos con los que debemos manejarnos. Volviendo a lo de los hongos que es por donde empezamos esta explicación. Podemos ver estudiando libros que hablan sobre hongos que hay un tipo de hongo que es capaz de manejar una segunda información en su crecimiento. O sea, en vez de tener el desarrollo normal de un hongo que es lo del pie la cabecita y el desarrollo se sabe que este hongo puede ser utilizado para la manipulación genética ya que es capaz de contener dos codificaciones diferentes en su clúcex. Ya sabemos que los hongos son capaces de aunque otros cuerpos de la naturaleza no pueden hacerlo de contener dos tipos de ADN diferentes uno el ADN del hongo y el otro un ADN secundario tomando un huésped. Este ADN secundario flotaría libremente alrededor del miselio explicando esto un poco más allá. Por ejemplo, como un brócoli este brócoli llega a mi intestino en el intestino está el hongo del morguillón pues el hongo del morguillón que tiene esta capacidad de contener dos ADN cambia su forma y cuando tú lo miras al microscopio empieza a parecerse a un brócoli o sea su aspecto cambia se produce una simbiosis se empieza a parecer al ADN de lo que tú cerca. Este tipo de comportamiento en hongos es usado por ejemplo en grandes plantaciones para matar a insectos que podrían ser plagas para las plantaciones o sea esta posibilidad del hongo de contener dos ADN de camuflarse se usa para matar insectos que podrían ser plagas para los sembrados así que vemos que cuando el morguillón detecta un insecto que tiene esta capacidad de asemejarse a la forma del ADN secundario que infectó vemos vemos que el morguillón este con su ojo hexagonal es capaz de imitar dentro del insecto de tal manera el aspecto de un insecto que no se nota que el insecto ya murió y que el hongo quedó dentro sino que el hongo replica la forma del insecto haciéndolo parecer inofensivo para otros insectos y así poder infectar a otros insectos sin que esto se den cuenta de que el hongo está ahí porque les parece que lo que están viendo es el insecto mismo cuando en realidad es el hongo que imitó la forma del insecto el insecto ya está muerto aprovecha su caparazón y parte del insecto para tener exactamente el mismo aspecto que el insecto vivo el morguillón es capaz de imitar de tal manera el cuerpo del insecto que invadió infestó no solo en su aspecto externo sino también incluso en las capacidades interiores y emitir una radiación luz o onda de vida que es tan semejante a la real que otros insectos pueden hasta verse atraído sexualmente por este insecto que en realidad ya ha sido digamos reventado por dentro descompuesto por dentro y hacer parecer que está vivo para poder transmitirse a otro o reproduirse dentro del cuerpo de otros insectos pareciera que la comunidad que practica magia negra siempre ha lidiado con este tipo de seres y pareciera que la enfermedad de los morguillones se debe a el intento de la comunidad que practica magia negra de reproducir todos estos seres con los que ha lidiado siempre o sea demonios araña cuando un cuerpo que da frutos que produce miserios de los gorditos genera el puntito rojo ese que vimos en las primeras fotos ese puntito rojo lo que está generando es un cuerpo astral demoníaco que se parece mucho a algo que había en el plano terrenal por lo que pueden seguir habitando como demonios astrales en el plano terrenal es una manera de juntar los demonios araña con el cuerpo de las personas aunque el cuerpo de las personas ya no esté los demonios araña seguirán ahí flotando en el éter el cuerpo humano sigue vive cuando el cuerpo humano sigue vivo estos cuerpos etéricos siguen manipulando a la persona que sufre esta enfermedad de manera diabólica volvemos al punto en que salían partículas metálicas del cuerpo que no había visto en ninguna otra parte de los enfermos de morguellones y que esto sigue en relación la conexión de estos seres demoníacos con el cuerpo del enfermo de morguellón muchas gracias por ver el video comparte difunde para que todos sepamos lo que está pasando de morguellón